Pikara Kenia, sin duda es una de las mejores yeguas que ofrecemos en este remate, esta valla tiene 1.45, 1.90 y 0.19 de caña. Es una yegua muy imponente, de excelentes medidas, buena línea superior, buen cuello, buena costilla, muy buenos desplazamientos, buena grupa. La verdad que una yegua muy completa, lista para salir a cualquier exposición y competir en lo más alto, una yegua muy, pero muy destacada. Sin dudas es la mejor hija del Libre del Sur predador que tenemos y que produjimos. Al predador tuvimos la suerte de usarlo un año, nos dio 4 o 5 hembras, esta es una de ellas, la mejor de todas. Y cabe mencionar que es hermana materna de tres caballos muy importantes, el pícaro goliat que también lo ofrecemos a venta en este remate, el pícaro federal y el pícaro elegante, todos caballos premiados en la exposición de Palermo. Esta yegua, por madre es hija del Palle Barrabasada, que es sin duda una de nuestras mejores productoras con mejores resultados, que bueno, en su historial tiene al goliat, al elegante y al federal, como les mencioné. Una yegua que promete mucho y obviamente que cuesta vender y ofrecer. Además, pícara queña está premiada de mal arriado cangrejo, un padrillo muy importante que venimos usando, un picazo, que fue reservado campeón adulto de Palermo detrás del charque de ventarrón. Así que también en el vientre tiene un agregado de valor importante y una promesa en la panza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!